Y si te soy sincero, no creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero, dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero, creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo no me quieres perdonar Y si te soy sincero, no creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero, dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero, creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo no me quieres perdonar Y mientras tanto mami sigo aquí, esperando que Cambie tu corazón para volverte a tener Y ya que las ganas son tantas de mi intención aguantar Tu mente siempre me piensa cuando te levantas Por más que lo niegas, yo sé que quieres otra vez Y si te soy sincero, no creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero, dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero, creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo no me quieres perdonar Baby yo daría la vida por ti, na 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 Pues sin ti yo no sé cómo existir, na 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 Baby yo daría la vida por tenerte como antes La ropa quitarte, mojarte sin tocarte El deseo te llama, así quiero contestarle Baby me diga que no puedo olvidarte Y ya que las ganas son tantas de mi intención aguantar El deseo te llaman que siempre me piensa cuando te levantas Por más que lo niegas, yo sé que quieres otra vez Ya quiero las dos, sonó tu canción y me emborraché Por esa razón, porque te llamé pidiendo perdón, pero parece que Y si te soy sincera, no creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero, dime si me puedes perdonar Y si te soy sincera, creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo no me quieres perdonar Baby, yo daría la vida por ti, na-na-na-na-eh Pues sin ti yo no sé cómo existir, na-na-na-na-eh Baby, yo daría la vida por tenerte como antes La ropa quitarte, mojarte sin tocarte El deseo te llama si quieres contestarle Baby, me tira que no puedo olvidarte Llega por ti, adotar �� squish